¿Qué es el tiempo que pasa? Es la verdad que huye. Todo lo que se haga presurosamente, rápidamente en la investigación va a favorecer que se encuentren mejores resultados, mejores datos para poder evaluar mejor la escena. De todos modos, cuando hay una persona fallecida, en este examen en particular, los restos pueden permanecer bastante tiempo. Muy bien, con esto cerramos, tenemos que cerrar. Quiero agregar algo, Vero, si me permitís, para ir cerrando y que ustedes continúen con el programa. Viste que se habla mucho de suicidio, de homicidio o de inducción al suicidio. Bueno, por ahí para clarificar un poquito, en el Código Penal no existe el suicidio inducido, existe lo que se llama instigación al suicidio, que tiene una pena de 1 a 4 años. Y mucha gente dice que es un homicidio. No, no es un homicidio, es una instigación al suicidio. Y un dato concreto, para investigar una instigación al suicidio, que es lo que aparentemente se está investigando. Primero, tiene que estar el suicidio. Porque si no hay suicidio, no hay instigador de suicidio. Entonces, entendamos esto, por qué se dice que pudo haber suicidio. Porque si se investiga la instigación, es que en principio hubo alguien que se pegó un tiro. Habrá que ver por qué. Pero si no, no se puede investigar la instigación si alguien no se suicidó previamente. Gracias, Darío. Muchas gracias. Como siempre, muy esclarecedor. Gracias, Darío. Muy amable. Muchísimas gracias, Maxi. Chao. Chao.